Yo te he enseñado a calcular porcentajes Imagínate que te dicen En una fiesta hay 20 chicos ¿Vale? El 60% son morenos y el resto rubio ¿Cuántos morenos hay? ¿Estaba a hacerlo? No, ¿no? Imagínate que te digo En una fiesta hay 20 chicos y te digo la mitad son morenos ¿Sabrías calcularlo? ¿Cuántos son morenos entonces? Si fueran la mitad ¿Cuántos? 10 ¿Qué has hecho? La mitad, ¿no? Vale La mitad es un medio por 20 y eso es lo que te da 10 Pues lo que tienes que hacer para calcular el porcentaje que sea es multiplicar el porcentaje partido 100 por la cantidad que sea Ya está Igual que calcula la mitad multiplicando por el porcentaje que la mitad realmente es un porcentaje La mitad es 50% de 20 que te da 10 Pues aquí como es 60% sería el 60% de 20 que es 12 ¿Y cuántos rubios hay? ¿Cuántos son? 10, ¿no? En este caso en el de los 60 ¿Ya está haciendo el porcentaje? No, no Venga, hay 20 chicos 12 son morenos ¿Cuántos rubios hay? Eso Dilo ¿Te equivocas? ¿Qué puede pasar? No pasa nada ¿Vale? 8 rubios Otro ejemplo Mi porcentaje de acierto en tiros es del Uy Del 60% No, otra vez no Bueno, es 60 otra vez Es del 70% ¿Vale? Tiro 10 tiros ¿Cuántos se supone que voy a meter? Más o menos Si se cumple la estadística Pues hago 70 entre 100 que es el 70% por los tiros que hago Y esto da ¿Qué tal No? ¿ people O a A A A A A con todas 7 sería 70 por 10 700 entre 100 7 no es explicado que cuando no hay nada es como si hubiera un 1 debajo tiene que hacer una multiplicación normal bueno